El rey del inframundo Cuando el mal surge en la tierra, reaparecen los caballeros de la esperanza ¡Los caballeros de Atena! Ellos visten las armaduras que representan las 88 constelaciones y mantienen la paz a costa de sus vidas Dicen que sus puños desgarran el cielo y estremecen la tierra ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Fue demasiado tonto! Ustedes son espectros del inframundo, ¿verdad? En ese caso, hay algo que en este momento me encantaría preguntarles ¡Cierra la boca! ¡Acabaremos con él! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! Esa armadura es de... ¡Ay, no! ¡Los 100 dragones supremos de rosa! ¡Tú eres doco de libra, eh! ¡Esto es imposible! ¡Uno de los más poderosos entre todos los caballeros de Atena! ¿Por qué? Para derrotar a Hades, por supuesto. El hecho de que ustedes anden por aquí significa... ...que sin duda alguna Hades ya se encuentra de vuelta. ¿Dónde está tu rey? No te lo diré. ¡Mucho menos ahora que ha encontrado a su sucesor! ¡Ustedes, los mediocres caballeros de Atena, no podrán encontrarlo nunca! ¡No hasta que llegue el momento! ¡Tú! ¡Tú! Cierto. El fuerte cosmo de Hades que sentí hace algunos días... ...se ha vuelto cada vez más débil. Es como si... ...el propio Hades se hubiese convertido en un ser humano común y corriente. Tengo que darme prisa. Si te gustó el video no olvides en darle like y comentar, y suscribirte al canal para próximos videos. Y si ya estás suscrito, no olvides en tocar la campanita para que estés al pendiente de los próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!